Adelé pues compadre, nos vamos con el tema, se llama y esto dice... ¡Baile en todos! ¡Compadre! Y bailamos chiquitito ¡No! Soy canso ¡Ay, ay! ¡Tocó, toque! Y el niño Dios ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Vamos, toque! ¡Ah! ¡Y bailando el plato! ¡Compadre! ¡Y gozadá! ¡Gosadá! ¡Compadre! ¡A esta noche vamos a bailar! ¡Agarren sus parejas! ¡O se acalmó a tocar! ¡Y el ritmo tan sabroso! ¡Ella empezó a sonar! ¡Tu cuerpo tan sabroso! ¡Comienza a vibrar! ¡A la familia! ¡A la familia suerte! ¡A la familia suerte! Bailen, bailen, basta con la suegra Nadie, nadie se quede afuera Compa Feli, compa Isa Todas las alitres palmarillos Y el festejado, como sentado Y así suelo el tuyote y su banda Santa Rosa, compadre bonito, 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 bonito ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Vamos a bailar, a ganar de sus parejas, o se acalde tocar El ritmo tan sabroso, ella empieza a tocar Tu ritmo tan sabroso, comienza a vibrar ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no! Te quedé afuera